Hola a todos, bienvenidos a este vídeo manual sobre cómo hacer una copia de seguridad de nuestro sitio JohnLab con Akeba Backup. En la descripción del vídeo os dejo el manual original donde podéis encontrar la propia extensión de Akeba y su extensión para ponerlo en español. Una vez lo hayamos instalado en componentes Akeba Backup encontraremos esto. Lo primero que hará es como una especie de reconocimiento del sistema de que todo esté bien y nos permitirá hacer una copia de seguridad al instante. Pero antes de eso es bueno antes configurarlo. Le damos a configuración y vamos a ver un par de opciones que nos va a interesar. En el directorio de salida decimos donde queremos que vaya a parar esa copia de seguridad. El nombre del sitio del archivo de respaldo que como vemos aquí nos dice que es cada cosa que está entre corchetes. El host como por ejemplo aquí estamos en localhost, pues esto será localhost, la fecha y el tiempo. El sitio de respaldo, esto es muy importante, o si solo queremos la base de datos o si queremos todo incluyendo la base de datos. El formato de la copia de seguridad es mejor ponerlo en GPA, es recomendado, pero podéis ponerlo en ZIP si os viene mejor. El resto de opciones no es que no sean importantes, pero bueno, en principio tampoco debemos tocar demasiado. Aquí en la pestaña de respaldar ahora podemos empezar ya a respaldar y le damos a respaldar ahora. Simplemente esperamos a que termine, como en este caso es una base de datos pequeña y es un sitio pequeño, pues no tardará mucho. Según nuestro tamaño de base de datos y de sitio, pues tardará más o menos. El caso es que terminará tarde o temprano. Simplemente esperamos, una vez que haya acabado podemos ver los ficheros, aquí aparecerán todas las copias de seguridad que hayamos hecho y podremos, por ejemplo, descargar nuestra copia de seguridad que acabamos de hacer. Para luego restaurar, es importante hacer esto porque, claro, si en caso de fallo, la copia de seguridad no nos serviría de nada, ya que no la tenemos guardada en un lugar externo a donde esté. Y hasta aquí el vídeo manual de cómo hacer una copia de seguridad de nuestro sitio Jorla con la que va a backup. En próximos vídeos veremos cómo podemos restaurar estas copias de seguridad con el archivo que hemos obtenido de esta extensión. Gracias por ver este vídeo manual y saludos.